Naciones Unidas ampliará su Centro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del municipio valenciano de Cuart de Poblet. Consistirá en la ampliación del edificio número 3 para responder a las necesidades planteadas por la ONU. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado el compromiso del Gobierno con esta base y con la ONU. Para mí como ministra de Defensa y como miembro del Gobierno de España es un honor y una satisfacción poder estar hoy aquí, en la inauguración de este tercer edificio y en la presentación de la expansión, el Ministerio de Defensa está firmemente comprometido en apoyar todo lo que sea la expansión y todo lo que sea este centro tan importante. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha puesto en valor este centro. Ahora la sede de Cuart de Poblet crece una vez más con un nuevo edificio, que será maravilloso además, como hemos visto, en el futuro también. Esta base albergará cerca de 700 empleados y dispondrá de mejores conexiones viarias y ciclopeatonales y representa un paso más en los planes de crecimiento del centro.